No hay flor más hermosa en este mundo que un artificial Como ella, todo está compuesto de mentiras y también de antipatía La lluvia con su angustia Se ahoga mi bajo paraguas, humedece mi flequillo y corazón Que oculte, a que molestia Las palabras se marchitaron antes de que lo note Su fruto madurando muy dentro de mí Illustrando mentiras en el espejo Un reflejo de un antipaz que he perdido Para, pa, 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 pa Las flértijos juguemos a contar cada uno Ta, 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 ra, ra, ta, ta, ta ¿Por qué? ¿Por qué? Tan su sol en esta habitación Lo simple, soy incapaz de comprender ¿Qué o quién soy yo? Dime Asfixiar en el revuelo de aquella noche Se espuma de aquí La fuerza que llora por adiós no puede Decir, decir, decir Enredada en sus mentiras La hipócrita de mí Antifatía El cielo se unió a una disonancia que recién noté Ojos multicolor te diluyen Aún no encuentro mi reflejo en el espejo Solo la impostora que los demás ven ¿Cómo podemos vivir si somos como polillas? Con set de salud llamada amor Nado en la multitud Mientras el tren de medianoche cruza Diciendo, bailemos a ver eso Pa, 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 pa Asertijos, cantemos y engañemos Ta, ra, ta, 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 ta ¿Por qué? ¿Por qué? Duele tanto en mi interior Tristos días que nunca van a cambiar La lluvia de angustia no va a levantar La farsete llora por adiós no poder decir, decir, decir Enreda de mis propias mentiras Lo simple soy incapaz de comprender Qué o quién soy yo, dime Aspiciada en el revuelo de aquella noche Se esfuma de aquí No sé cómo el amor a nueve años pude decir Al fin, al fin, al fin Enredada en mentiras La hipócrita de mí Cuál peor artificial soy yo Secretos guardo en mí